Buenas, soy ServalSign y hoy vengo con un nuevo capítulo de DigiCamon Rojo Fuego Y estamos en Ciudad Celeste todavía, pero ya hemos completado todo Hemos ido a ver a Bill y todo, así que ya solo nos queda ir al camino a Ciudad Carmin, ¿vale? Así que venga, a por ello Nos vamos a venir por aquí Y aquí tenemos nueva ruta Que vamos a ver que Digimon salen por aquí Piri, piri, pim, vamos a hacerlo rápido Viximon, no he curado a este, está a punto de morir Pero bueno, así entreno a Imperial Dramon Eh, Gabumon ¿Y Gabumon? ¿A quién evolucionará? Porque el Wergarurumon es Abra Y ya está evolucionado, no sé Pues, no sé Sinceramente Vamos a capturarlo No lo sé, ¿a quién evolucionará el Garurumon? Como no Ultra Digi evolucione directamente Bueno, no, evolucionará el Garurumon Y Garurumon Pues no lo sé, sinceramente No lo sé Otro Viximon Web De Orimon Vamos a ver Viximon Y digo yo, ¿por qué no me intento cargar mientras a esta gente? Claro Mientras busco aquí los nuevos Digimon Mientras no me maten a este Que sí, me lo matarán Uno más y me mata Nivel 18, vale Otro Dorymon Fuera, vale, fuera Nada, ya no sale ningún Digimon nuevo, ¿no? No Pues venga Vámonos para afuera Y listo Piri Piri Pim 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 Para pam 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 Para pam 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 Vale, aquí Vamos a pegarle un guardado Y a seguir A ver, nueva ruta otra vez A ver quiénes salen aquí Gabumon sigue saliendo Vamos a hacerle un tornado Pues estoy por dejar a Growlmon en el En el PC Porque no me gusta que sea Que no salga eso No salga la animación Si acaso ya más adelante saliera la animación Es que no creo Es que no mola que sea Krabi Entonces, pues puede ser el que quite Y puedo tener mientras haga Gabumon No, parece que no eso, ¿no? Que no salen nuevos Que va Pin Mira, ahí está Vamos a quitarle Arañazo este Ti, ti, ti Y no, no parece que salga ningún Ningún Digimon nuevo Pues venga Si ahora tenemos más Más zonas La cueva Diglett Que cueva Diglett Me parece que Diglett Todavía no he escuchado su sonido Sí, sí que lo he escuchado Y era Pues no me acuerdo No me acuerdo Pero bueno, ahora lo vemos en el En el túnel Venga, vamos a hacerle Dragon Rage Pi, pi, bim Perfecto No tienen más de 40 PS todavía Ahí está Big Simón otra vez Venga, lo voy a pasar rápido este Total Son los tres iguales Y los tres van a morir Y venga tú Eh ¿Quieres hablarme? No, no quiero hablarte Me has hablado tú Me has hablado tú Eres el que quiere combatir Vale, envía a Minomon Minomon le puede hacer un tornado No se lo carga Vale, ahora sí Y me envía a Gumimon Bueno, este sí que lo podía hacer Un Un eso, pero da igual Piri, pim, pim Piri, pim, pim, pim Vale Vamos a curar aquí a A esto Pim, 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 pim Pim, pim, pim Guardamos Y venga, vamos a Las zonas nuevas A ver A ver que Digimon salen Eh Voy a entrar en la tienda A ver si hay algún Digiweb nuevo Eh No Estas ya son Tiendas normales Vale Vamos a seguir A lo nuestro Que es Bueno, espérate Antes de que se me olvide Piri, pim Pim Pim, pim Voy a hablar con ese Para que me dé el bono de bici Voy a hablar todo rápido Total No lo voy a traducir Fuera Bono de bici Para poder la bici Tengo Tengo curiosidad por ver Como está ahí en la bici A lo mejor suelta bug Y no se puede No lo sé Pero por intentarlo Bueno, no Si se tiene que poner Porque Bueno No es Es obligatorio pasar Por el carril bici Pero es altamente recomendable Venga Cueva Diglett Eh Lo que se necesito Es corte Venga Es un Punimón ¿En serio? Venga Vamos a capturarlo Para ver a quien evoluciona ¿En serio Es un solo Punimón? Diglett Es Punimón Pues vaya Pues dos de fuera No podemos hacer nada aquí Hemos capturado uno Y ya está Vamos a ver Quienes salen En esta ruta Un Gamón Que es un Drowsy Este sí Contaba con él ya ¿Y qué más Pokémon puede salir aquí? Un Ekans No, no mucho Tánemón Que es Ekans Tánemón Nada Vamos a hacerle Ataque ala Mientras me los cargo No, aquí me parece Que ya no salían Ningún Pokémon nuevo Solo Drowsy ¿No? Drowsy, Ekans Algún Ratata Algún Pichi Pero no mucho Venga Gamón Vamos a hacerle ácido No le vas a la defensa ¿Por qué no le vas a la defensa? Vale, ácido está Bloqueado Me hace chirrido Vamos a hacer Ataque ala Vale, pues nada Me voy Me voy al barco Y ya está Ah, mierda Me ha pillado Vamos a hacerlo rápido Tánemón Vale Vamos a hacerle esto Y vamos a hacerle esto Tín, títi, tín Pam, pam, pam Paraparapam Pam, pam, pam Vamos aquí a curar a estos Y a ver Voy a ver los nuevos Las nuevas Evoluciones A ver Ah, mierda He dejado esta caja puesta No quiero dejar esta caja puesta Que esta es la La mía de los Digimon que más me gusta Gabumón Es que Gabumón Es que mira Este de No, mira No lo quiero tener por eso Tío No lo quiero tener por eso Por Porque la imagen Es que no No queda bien O sea Prefiero que sea Aunque sean feos Como mira Para su cabeza Que tiene Patamón Pero por lo menos Que tenga eso Así que Abra Lo siento Pero tampoco Te voy a tener Solo quiero Digimon Que sean Digimon De verdad Y vamos a ver A Gabumón también No, Gabumón Hemos dicho Bueno, sí Pero Gabumón Me lo voy a quedar en equipo Así que déjalo ahí Mientras Y vamos a hacer Caramelo Laros A ver 12 13 14 15 16 Y 17 Vale Viento constante ¿No? Es esto O No lo sé Vamos a quitar esto Anulación Fuera Y Punimon Punimon va a Digivolucionar En Gumimon Vale Igual que al principio Ahora evolucionará En Terriermon Y ahora evolucionará En Cargomon Supongo No ve En el 22 Ya sí que evoluciona Cargomon Vale Y Demi Demimon Lo vamos a A evolucionar A ver Tenía Tenía más Esto No No tenía No tenía más Esto hemos dicho Yo no podía No tenía Ya más Piedras Pues cuando tenga vuelo Volaré a por unas piedras Para Para dárselas Bueno lo voy a dejar Mientras en esta caja A este Que gracioso Bueno Gabomon No me gusta mucho Bueno mirad Gabomon Si que está guay Bueno venga Si lo voy a dejar aquí Pero no creo que lo suba Ni lo entre ni nada Gabomon si que no me gusta Lo siento No me gusta Fuera Y vamos a poner a Gabumon Que lo tengo que subir De nivel también Nos lo vamos a poner Así en el equipo Vamos a poner también Así a Dramon Y a Spatamon Como siempre Vamos a guardar Y vamos a darle Carameloraros A Gabumon Para Igualarlos a los otros Los voy a dejar ya En el nivel 18 14 15 Hice win Hice win Viento y hielo Vale Le vamos a quitar Un puñido Gabumon No sé A lo mejor evoluciona En el nivel 17 Como el otro Rayo Aurora Vale Le vamos a quitar A ver cuánto tiene 65 Y este Pero este reduce La velocidad Vamos a quitarle Bola de hielo Andamos Mira si que está evolucionando En el nivel 17 Supongo que evolucionará En Garurumon Si Ti Tim 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 Pin Piribiri 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 Persión Y a ver Este Cómo se queda así No se quedará En Garurum Para siempre Hice Y Cicle Speed ¿Esto qué es? 10 Pues no sé ¿Qué es esto? No sé Ah Será Caramba No quizás Pero 10 de potencia No sé Bueno Nivel 17 Hemos dicho ¿No? Es que no sé Si evolucionará Más Ah Se queda Persian Tío Joder Es que no quiero Que sea Persian Vamos a ver Si es un Digimon Queda con un Digimon Queda con un Digimon No No me pongas esa mierda Venga Venga Vemon No Bueno Si Vamos a Vamos a dejarlo A Vemon Mira Fuera Lo siento Persian Pero Es que si También me gustas mucho Tío Pero es que si eres un Pokémon No puede ser Tío Vamos a poner abajo A los Pokémon A estos dos Bueno Eh No he cogido a Clavis También lo tenía para ir Estos Lo siento Tío Pero si esto es un juego de Digimon Vosotros no tenéis espacio aquí Que sí Que después soy Digimon Bueno menos mágica Pero Grownmon me gustaría mucho Pero es que no No mola tío Porque yo le doy a esto Y lo tengo aquí No mola No mola No mola Bueno Vamos a darle caramelo raros A este hasta el nivel 18 También A ver 12 13 Lo que pasa es que Vemon No sé si evolucionará Imperial Dramon Imperial Dramon Ya no me hace falta Obviamente 17 Y 18 Mira Vemon está evolucionando Pues a lo mejor El 18 evolucionan todos Ahora los voy a subir Tan Tan Aquí hay que evolucionar Es Vemon Es ese Tirin Sí Es Vemon Me encanta también Vale Es Vemon Bueno Bueno de todas formas Será el que cambie Por eso Vale Este si tiene Aquí la imagen Este si que me gusta Vale Bestia Dragón Si es normal eso Vale Y vamos a ponernos entonces A Patamon Que debe a lo mejor evolucionar Al nivel 18 Bueno De Bide Mimón Ya ha pasado Del nivel 18 Y no ha evolucionado No sé Vamos a poner Todo aquí A guardar Y venga A seguir Y vamos al barquito Al barquito Velero Coño Que me atracanto Bienvenido a los de sesiones Joder Digo Bueno Aquí no voy a coger Los objetos prácticamente Paso Prefiero hacerlo directamente Ya todo Vamos a luchar Contra el rival Hola Matt Bonjour Tai Y Imagina Lo que Ver No sé Ni idea He capturado 40 por lo menos Venga El rival más Envía a Renamón Pues yo envío A Salamón Salamón Dijimos que con este Era difícil cargarnos A ver Con este El Rolling Kiss este O como se llame O como se llame Que aprendimos Ah es Giro rápido Eh Tai Club Esto le afectaba mucho O no 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 lo afectaba mucho Por fuera Vuelve 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 Vamos a enviar a Imperial El Dramón Sun Attack Le vamos a hacer Un Furia Dragón Bonito Dragon Rage Falla Sun Attack Lo que le gusta Es el ataque Arena Esto Ahí está Yo creo que se lo carga Uy Casi Esto mismo Fuera Lo siento Pidgeotto Eh Metal Garurumon Ya Hostia O sea que Alcazán Si que es Metal Garurumon A ver Que lo vea Está guay Está guay Pero Lo voy a evolucionar Lo voy a evolucionar Oh Mierda Me ha matado Lo voy a evolucionar Con Caramelon A ver si A ver si Se quita La eso Vale Bueno Os lo haré Fuera de cámara Si Para no Para no gastar Los Caramelon Que nos mola Y los veré Los que tengo Con forma de Pokémon Si evolucionan A ver Que pasa con ellos Vale Venga Metal Garurumon No me gusta nada Vamos a enviar A Esbemon Los voy a evolucionar Fuera de cámara Y los veo A ver si Si evolucionan Bien o no Si se quedan Con su forma Pokémon Los dejo Y si no Pues nada Vale Este Suponía que me iba a matar Hostia Pero es que Es que Imperial Dramon Me lo destroza Vamos a ver Con ese Dramon Vamos a hacerle Spark Supongo que Debería ser Tipo Hielo Hostia Bien Paralizado Debería ser Tipo Hielo Metal Acero Vamos Vale Tiene sincronía Ah y yo tengo Mudar Hostia Lo ha retirado Mierda Me va a enviar A otro Seadromo Que guay Hostia Ese tiene absorción Eléctrica Vamos a hacerle A Isval Mierda Vale Pues este combate Me va a costar Mucho Vamos a enviarle A Demi 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 Es tipo Acero Uy Tipo Hielo Y eléctrico Vamos a hacerle ácido A ver si le baja un poco Aunque sea la defensa Pero no No me lo baja Mierda Ha realizado Me va a ganar Me va a ganar Porque tiene unos pedazos De Digimon Impresionantes Me va a ganar Es que a este Me lo destroza Tengo que intentar Con este Pero es que a este También me lo destroza Lo que podría hacer Es que se lo cargara Con el Furio Dragón Pero no se lo va a cargar Spark Vale Bien Con eso Sobrevivo Y fuera Vale Vale Ese es Guardalten Hemos dicho Nivel 18 Y ahora Metal Garurumón Que es el No Le queda otro A ver si se lo carga Con esto Ese Metal Garurumón Está muy cheto Aurora A tomar por culo A tomar por culo A ver Me queda Patamón Pero es que Patamón No puedo hacer nada Solo Además me va a hacer Un rayo hielo De estos Que me va a dejar Tonto Vamos a hacerle esto No Es no Es muy efectivo Grunt Triturar Adiós Adiós Vale Me ha ganado Pues esta pelea Va a ser chunga A ver Que puedo hacer Que puedo hacer Que puedo hacer De mi De mi Patamón Hemos dicho Que el primero Era Renamón Renamón Con Seadramón Muere fácil Vamos a ver Vamos a intentarlo Otra vez Con Renamón Si es muy fácil Patamón Pero No sé Vamos a echarle un vistazo Venga Bienvenido Si, si, si Ta, 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 ta Venga Vamos a pegarle Un guardado aquí Y si no Pues tendré que entrenar No quiero darle Caramelorano Quiero entrenar De verdad Así que Lo haré Lo puedo hacer Dentro de cámara Con unos pocos entrenadores A ver si me lo cargo Y si no Ti, 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 ti Pam, 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 pam A ver Otra opción Es hacer todo el rato Bolas de hielo Y cargarme Al que se me ponga Por delante Si me sale bien A ver Ah, pero es que Si me hace Ataque arena Y falla Ya tiene poca precisión Vale Ese No tiene problema Vale Venga Siguiente Es gumimón Gumimón Hostia Este no me lo había enviado antes Este es facilito Me sirve para cargar esto Por lo menos Ti, 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 ti Ahí está Nivel 19 Si no falla Porque me ha hecho Una de esas Intento prender El mortisco Le vamos a quitar placas Le vamos a quitar placas Puff Me encanta el puff Vale Metalgarurumon Este es el peligroso Me hace triturar Mierda 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 Falla Venga Pues Otra vez Esto Como antes La chispa Ti, ti No Ahora no lo he hecho Vale Otra vez he hecho lo mismo Absorción De esto Ti, ti Vamos a hacerle Mordisco Mierda Es más rápido Ah Le podía haber dado Piripiri Pipipim Bueno Esto hemos dicho Que nos lo cargamos Fácil Con Eh De medio mismo ¿No? Si Venga Dale caña Dale caña Ácido No No, no lo cargamos fácil Me mata él Pero A ver si le quito bastante Si Para darle a hacerle un furia dragón Me lo cargo Pipipim Pam 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 Es que este Siendo dragón volador Es imposible Cargarse Metalgarurumon Vale Este si que muere fácil Tatatatam Y Eh Vamos a enviar a Femmon Pero es que Femmon También es bestia Y dragón O sea que el hielo También le afecta mucho Bestia es débil al hielo Eso sí lo he descubierto Mmm ¿Esto qué es? Es que con Aurora Viz Me lo carga Metalgarurumon Es imposible cargármelo Y super efective Eh Patamón Hemos dicho Que no podía hacer nada Tampoco Es super efectivo No puedo hacer nada Que un Trapetalgarurumon Tidim Imperial drama Mira este es más rápido Hostia Espérate Espérate Creo que tengo una oportunidad Pero ahora ya no Porque me lo ha matado A este Me lo va a matar Si sobrevive Puedo ganar Pero no sobrevive No sobrevive Si es Si estoy en lo cierto Y es acero y hielo He ganado Seguro Vamos a hacerle A ver Incluso con esto No Muy efectivo Y muere Nada, nada Espérate Vamos a hacer otra cosa Voy a intentarlo otra vez Aunque me he pasado el tiempo Pero voy a intentarlo otra vez Porque Ya esto es un reto personal Ya lo siento Pero Eh Me tengo que cargar Venga Aquí Si Pa 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 Pam 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 Para pa pa Pam 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 Venga Al primero y eso me lo voy a cargar rápido Porque total Vamos a ver Iceball Fuera Agumimón también Perfecto Nivel 20 Y venga a ver si a este le afecta mucho Le voy a hacer el chispa Vale Perfecto Paralizado Ahora ya me da igual que me lo cambies y me lo mates Le voy a hacer ataque arena Le voy a hacer otro ataque arena Así ataques arena Hasta que eso Hostia que ha hecho niebla Ah vale si me ha quitado la parálisis Vale venga Vamos a hacer Iceball ahora nada Me lo mata Vamos a cargarnos a ese con Patamón A ver si se que pasa Venga esto rápido así porque ya paso Vale no Vamos a intentar cargarnoslo ahora con salamón Total esto no pueden hacer nada con los de Con los de después Ah pero porque hacierto tanto si no eso Venga pues con este ahora Con todos los esos que le he hecho Venga ahí está Vale perfecto Lo bueno es que está paralizado Y vamos a ver Imperial Dramón Si estoy en lo cierto Con esto Claro que si Claro que si No me había acordado de la patada baja Ahí está Nivel 19 Y hemos ganado a Matt Vale Una patada baja en la clave Vamos a guardar que nos ha costado bastante Y vamos a por corte aquí a este Venga ahora lo voy a pasar rápido Total Venga si Hasta luego Y vamos a salir El barco se va a ir sin nosotros Adiós Barquito Vale Pues venga Ya lo voy a dejar aquí vale Porque se nos ha hecho largo con el combate este No me había dado cuenta de la patada baja Que era la clave Lo hubiéramos ganado en la primera ronda Pues bueno Espero que os haya gustado este combate Que ha sido intenso Like y favorito Dejad un comentario con lo que sea Suscribiros para más Y nos vemos en el siguiente capítulo Hasta luego